Bien se expuso al inicio de este trabajo en conjunto entre el gobierno de la provincia, las políticas públicas y una entidad como es el Banco Formosa, ha ido generando a lo largo de este tiempo diferentes propuestas hacia nuestra comunidad, hacia nuestra sociedad, en particular medidas como esta que se están formalizando hoy, también están en línea con todas las otras que durante la pandemia se realizaron y que permitieron ir paleando la situación sobre todo financiera, que tiene un impacto social indudablemente en la provincia. En el caso del IAS, del Instituto de Asistencia Social, siempre ha sido el Banco de Formosa un aliado estratégico en todo lo que es el desarrollo del juego oficial y en este caso particular, Formosa respecto a lo que es el desarrollo tecnológico y las nuevas propuestas en cuanto al fuego, ha sido una de las provincias que en particular durante la pandemia tuvo un activo trabajo buscando fundamentalmente como política de gobierno, por un lado garantizar la continuidad de la actividad en la medida de lo posible, garantizar con ello la fuente laboral de las miles de familias que dependen de esta actividad regulada por el Estado y también pudo acelerar procesos de desarrollo tecnológicos hacia lo que en breve estaríamos poniendo en el mercado para toda la sociedad, que es lo que se conoce como juego en línea o el juego por la web, en particular en esta instancia, todos los juegos lotéricos, aquellos que estamos acostumbrados a ver en una agencia, en una subagencia, o en un vendedor en la vía pública. Pero para poder hacer realidad esto, hablaba de todo un desarrollo tecnológico que va de la mano también con la propuesta que el gobierno hizo en plena pandemia para conservar esa fuente laboral de las agencias. Hemos llegado en conjunto entre los técnicos y profesionales del instituto, más la empresa que captura apuestas en Formosa, por pedido del gobierno a desarrollar en conjunto una aplicación que permitió durante la pandemia, aún con puertas cerradas y utilizando las herramientas de la web, poder seguir funcionando y comercializando las apuestas de parte de las agencias. Ahora, esto que es muy importante remarcar, en qué instancias se hizo, quién promovió, quién lo desarrolló, le faltaba esta otra partecita importante, que es permitir también que esto que supone jugar en línea, es jugar desde donde yo estoy, con cualquier herramienta tecnológica, tenga también la posibilidad de que esa comodidad la pueda llevar a realizar mi apuesta y cobrar el premio. Lógicamente, es un trabajo que se hizo en conjunto también con el banco, desarrollar una aplicación, lo que comúnmente se llama pasarela de pago, que es poder hacer la apuesta, en este caso por un celular, y también poder, además de hacer la apuesta, cobrar si tiene algún premio, generar una cuenta corriente propia y administrar el apostador desde su celular, desde su portable, toda la transacción en el juego. Gracias. 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 Gracias.